Con la finalidad de continuar con el fortalecimiento de las acciones de vinculación laboral con los municipios para favorecer la colocación de buscadores de empleo en fuentes de trabajo formales y acordes a las vocaciones regionales, la Secretaría del Trabajo María de los Ángeles Eguilustapia firmó convenios de colaboración con las alcaldesas Susana Ángeles Quesada de Tizayuca y Hilda Ramírez Maya de Xochicuatlán, con lo cual suman ya nueve municipios pactados. La encargada de la política laboral refirió que uno de los objetivos del Plan Estratégico de Reactivación Económica Hidalgo más fuerte, impulsado por el gobernador Omar Fayad, es lograr que más hidalguenses puedan obtener ingresos económicos que les ayuden a hacer frente a los efectos negativos de la emergencia sanitaria por COVID-19 y propicia el crecimiento en las demarcaciones. Acompañada de la directora general del Servicio Nacional del Empleo, Guadalupe Saray Marina Hernández, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, manifestó que para lograr la meta trazada es importante apoyar a las empresas regionales, así como fomentar proyectos productivos locales que generen empleo y contribuyan a la economía local. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo centra los esfuerzos en implementar proyectos y acciones que mejoren las condiciones en el mercado laboral y al mismo tiempo promuevan espacios de trabajo a personas de poblaciones vulnerables, subrayó. Explicó que la emergencia sanitaria ha propiciado un mayor uso de las tecnologías de información, por ello, con el trabajo en conjunto con los municipios a través de infraestructura para la operación de las plataformas tecnológicas se promoverán las vacantes disponibles en la Bolsa de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, así como las asesorías a distancia en materia laboral y normatividad. Las edilas coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto, sector público y privado para lograr que las y los buscadores de empleo cuenten con opciones laborales que les permita desempeñarse de manera profesional sin tener que abandonar sus lugares de origen. La presidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quesada, señaló que con la firma de convenio los municipios estarán respaldados para sumar esfuerzos, para poder brindarle a la población mejor conocimiento de sus derechos laborales, mejores vías para la obtención de un trabajo y facilidades cada vez más cercanas para poder insertarse correctamente en un empleo. En tanto, Kilda Ramírez Maya, alcaldesa de Xochicuatlán, celebró el trabajo conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo y se pronunció a favor de impulsar la capacitación, la vinculación laboral y las vocaciones regionales. Estamos dispuestos a trabajar de la mano con la Secretaría de manera coordinada para poder aterrizar los programas que tengan la dependencia en beneficio de la gente de nuestro municipio. La firma de convenio representa el tercer bloque de municipios con los cuales la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo firma el convenio de colaboración para el fortalecimiento de la vinculación laboral. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.